Y... ¿Qué? Que tendrían que haber salido del equipo Y no han salido, pues... Pues porque no... Porque el juego no me ha dejado El juego no me ha dejado sacarlos del equipo De hecho, mira, os voy a hacer la cuenta total Son 23 Más... Bueno, claro, es que no son 23 Porque Mitchell tendría que haber salido Y Valerio Vázquez también Bueno, da igual Son muchos jugadores, tío Muchos jugadores en general En fin, hay algunos que se han ido, ¿vale? De hecho, hay un par de jugadores que ya he cedido Bueno, no se han ido Se irán en invierno, claro Porque esto de acabar el mercado Y que te lleguen ofertas es muy divertido, ¿no? En fin Pedro Jesús, que se va a ir al Colonia Cuando se abra el mercado Y Reis, que se va a ir al Leipzig Y después tenemos una oferta por Lino Granero Que creo que ya he negociado Sí Efectivamente, ya he negociado esta oferta Por Lino Granero Y a ver si hay suerte Y se va Comenzamos el episodio contra el Celta Justo después hay Champions Así que, suplentes Tenéis aquí vuestra primera oportunidad de la temporada Un equipo suplente muy potente Tenemos un equipo suplente muy potente Con Valerio Vázquez y Michel Que se han quedado Tenemos a Diop y Arsaf Que han comenzado la temporada en 85 Y ya tienen 86 Así que tenemos un equipo suplente Muy potente, tío Para meterle 5 al Celta ¿Sabes? Bueno Para meterle 5 al Celta He dicho, ¿eh? Oye Esto es una broma Oye Esto es una broma, tío 1-0 De penalti En el 81 Aquí está fallando algo Porque ayer grabé también un episodio Eh Cinemática de la UEFA Voy a venirme aquí al menú Y así no tengo que cortar, tío Espero que no se haya visto, vamos Se ha visto 2 segundos, 3 segundos como muchos A ver, ¿me la has quitado ya? ¿No? ¿No me la has quitado ya? Joder, tío Vaya a la tela con la cinemática esta de la UEFA Es que deberían de darte la opción de saltarla Eh Recuerdo Recuerdo que he grabado un vídeo Hace poco, recientemente Ah, claro Sí, 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 sí Claro Fue aquí en este mismo modo de carrera Fue este empate a 0 contra Chile ¿Qué pasa? Que ya no Ya no voy a ganar los partidos en casa Contra equipos menores Menores al mío No No voy a ganar partidos en casa Que debería ganar clarísimamente Me estoy perdiendo, eh Me estoy perdiendo con Con estos dos últimos partidos simulados Me estoy Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo No No lo entiendo Con este equipo No No le deberíamos haber metido 5 al Celta Por lo menos, eh 5 mínimo No sé Vamos Al Celta y a cualquier equipo De mitad de tabla por abajo Eh No, no No sé No sé, no sé, no sé No Me estoy perdiendo Ha marcado el dirigente Cristiano El único gol del partido Y no se ha dado la victoria Oye En ese sentido, bien Vemos ahí el grupo de Champions Yo ya lo vi ayer Eh Olympiadería Olaccio Spartak de Moscú No es No es un grupo difícil Ni mucho menos Pero tenemos el mismo problema de siempre Hay 3 partidos fuera 3 partidos fuera Y es posible Que no ganamos ninguno de los 3 Ya sabemos cómo funciona este Juego de mierda Vamos a entrar a Spartak ¿Vale? Vamos a entrar a Spartak Al primer partido de fuera Y comenzar ganando sería clave La verdad Comenzar ganando Fuera Sería Sería bastante clave Porque si no ganamos fuera Pues vamos a tener el mismo problema de siempre 3 partidos fuera de casa Y 3 partidos que no vamos a ganar Gol de Rocha Si es que Si es que se debe venir Si es que se debe venir Empata Asensio Venga tío Por lo menos no perder Un empate Aunque no es bueno Un empate contra el Spartak de Moscú Por lo menos Nos suma un punto Pues nada Pues empate a uno Si es que Si es que Es la misma mierda de siempre tío Si al final pasaremos segundo de grupo En la Champions Claro que si Acuerdo para la venta de Granero 10.500 Con el Augsburgo Llegamos a 11.400 Pero bueno No se quiso ir al Augsburgo Se querrá ir al Al Barley Pues No lo sé Lo veremos ahora Puedo hacer una petición Hazla Hazla Y yo me lo pensaré Tenemos partido ahora Fuera contra el Girona Después en casa Contra la Villarreal Fuera contra la Athletic Vale Yo creo que vamos a jugar Contra la Girona Si Vamos a jugar hoy Contra la Girona Si Por qué no De los que tenemos fuera Me parece el rival Más débil Y jugaremos con suplentes Jugaremos con suplentes Para seguir manteniendo Eso de los titulares Entre semana Para cuando llegue La Champions otra vez Y los suplentes El fin de semana en Liga Vale Pues este es el 11 Con Mitchell Con Valerio Vázquez Con Diopi Con esas Cuatro jugadores Con encima de 85 de media Claro que sí Aquí estamos en Montilivi Montilivi Si es un estadio oficial Aquí está Bueno pues eso Montilivi El estadio de Montilivi Aquí en el Girona Jugamos La quinta jornada Si no me equivoco Y vamos a por otra victoria Buf Que control más rápida Que control más rápida Que control más largo Y que buen tiro Que buen tiro Joder De Valerio Vázquez Que ha marcado el primero Pues ahí está Valerio Vázquez Que aparece de nuevo Para marcar el segundo Valerio Vázquez Es que es brutal Tío Es un jugador Con mucho físico Que aguanta muy bien el balón Y tiene ese tiro Tiene ese tiro Que es brutal Me estaba aquí Me estaba aquí asustando Porque había dos minutos De descuento Llevamos ya tres jugados Estábamos ya en el cuarto Minuto de descuento Y nos quitaba Bueno pues eso 3-0-3 Al descanso Con hat-trick De Valerio Vázquez La verdad es que no sé Es un partido bastante cómodo De momento ¡Buf! Qué golazo de Tonali Qué partido ha hecho Tonali Por favor Descomunal el partido Ojo Claro de Jesús Ahí está Claro de Jesús Después de ahí Del rebote que se llevaba Huea Le ponía el balón en profundidad Y claro de Jesús Brillan de Cristiano Ronaldo Que marca el quinto gol Se acaba el partido Ganamos 0-5 a Girona Le hemos pegado un repaso Interesante Un repaso bastante interesante La verdad Valerio Vázquez Que ha hecho hat-trick Supongo que ha sido Hombre del partido Se lleva el balón También ha marcado Claro de Jesús Rillen de Cristiano También ha marcado Tonali Que ha hecho Un partido Tonali Por favor 9-6 Ha sido el segundo mejor ¿No? Sí, sí El segundo mejor Solo por detrás De Valerio Vázquez Brutal el partido De Tonali También muy bien Diopi Vignanelli Es que no dejan pasar Una, tío Son dos torres ahí Increíbles La verdad Partidazo Que hemos jugado Contra Girona 0-5 Y a seguir, tío Pues a seguir Una victoria fuera de casa Que siempre Sabéis que es bastante importante Estamos ahora mismo Segundos Con el Depor Primero Vale Pero el Depor ahí Va a durar poco Así que Estamos bien Estamos bastante bien Pinot 70 Muy bien Claro de Jesús Tampoco lo he podido probar mucho, tío Porque Es que Yo hago los cambios Sobre 65 67 Y desde 65 67 He estado esperando Hasta que ha salido el balón fuera Que ha sido Minuto 80 ya Prácticamente Y la única que ha tenido prácticamente Claro de Jesús Pues ha marcado gol Así que tampoco puedo decir mucho más Tengo que seguir probándolo Oferta por un titi Bueno Ya sabemos que septiembre Es el Es uno de los meses Con más ofertas No me preguntéis por qué Llegan ofertas en septiembre Justo después se acaba el mercado Pero septiembre es uno de los meses Con más ofertas Y ya hemos vendido Algún jugador Hemos cedido a otro Bueno, no Hemos cedido De momento creo dos jugadores Es lo único que hemos hecho ¿No? Sí Hemos cedido dos Granero Ha recibido una oferta Puede que se vaya Y ahora el que puede que se vaya Es Samuel Untiti 148 millones Dice ahí Mira Para evitar rechazos Voy a poner 145 Que es menos Y de mínimo Vamos a poner 100 ¿Vale? Ha ofrecido 99.400 Mínimo 100 Creo que no me estoy pasando Y pedir 145 Cuando el juego me dice Que puedo pedir hasta 148 Pues tampoco me parece Que me esté pasando A ver en cuanto Dejamos ese Traspaso de Untiti Tenemos partido Contra Villarreal Y vuelve el equipo titular Vuelve el equipo titular Vamos a por el Villarreal Es en casa Y a ver si se soluciona Este bug Que parece que Está existiendo Ahora en la simulación Que no ganamos en casa Vale Hombre Es un buen comienzo Es un buen comienzo Abarcan en el minuto 2 Es un buen comienzo Vinicio es el segundo Vale Parece que En principio Vamos a ganar Hombre Es que Es que Los dos últimos partidos En casa simulados No terminaba De entenderlo El partido Ese con Brasil Que empatamos Contra Chile Y el de antes Que hemos ganado Si que es verdad Que hemos ganado El Celta Pero Solo por un gol En el 81 De penalti Cuando creo que teníamos Un equipo Muy muy superior En fin La fecha La fecha de límite De convocatoria Para la selección Esto creo que me da igual Porque no creo que haya habido Muchos cambios de valoración Después tenemos Un acuerdo Con el Chelsea Por un Titi Y tenemos a Granero Vendido Granero Que la oferta De la Osburo Con su momento Era más alta Pero bueno Decide irse ahora Lo importante Es que se va Y lo de un Titi 111.200.000 Voy a guardar Porque yo creo que Podemos sacar más Voy a intentar sacar más Es algo que no he hecho Con el resto de jugadores En esta temporada Porque si al final Con 1400.000.000 De presupuesto Ya me dirás Pero Creo que con un Titi Un Titi 92 de media Junto con Skinear Uno de los mejores centrales Del juego Creo que se le puede sacar más Creo que se le puede sacar más Y al final Es que estamos vendiendo Un top mundial ¿Vale? Así que es verdad Que lo estamos vendiendo Al Chelsea Que tampoco creo que Chelsea Este entre los equipos Top Pero así voy a pedir más Voy a pedir 120 Y a partir de aquí A ver cuánto Vale Pagan 120 Vale ¿Veis? Y hemos sacado Prácticamente 9 millones más Así Fácil No hemos echado nada raro Simplemente He pedido 120 Igual podría haber sacado Hasta más Pero bueno Ya lo vamos a dejar En 120 Tampoco vamos aquí a A pasarnos El tema de la selección Vamos a echar un ojo así rápido Ah bueno Tendré que quitar a Telles Tendré que quitar a Telles Pero por lo demás La convocatoria es Es la que es Y no va a haber cambios Habrá que quitar a Telles De hecho lo voy a quitar ya Vamos a quitar a Telles Y nos tenemos que llevar Un lateral Lateral izquierdo Arana Arana Ailton 29 años Y Arana 27 Pues me llevo a Arana Que es más joven El resto de la convocatoria Se puede quedar así Vale Vamos contra el Atleti Atleti Club de Bilbao Vamos Con los suplentes Valeria Vázquez Un poco tocado Supongo que ha tenido Minutos antes Pero bueno El equipo en general Bien En general Bien correcto Correcto Para ganar Este partido Atleti Real Madrid Mitchell marca Ahí está el tío Mitchell tiene muy buen Disparo de exterior Tío Entra muy bien Desde la banda izquierda Y pega muy bien Con el exterior Bueno De momento Ganamos 0-1 No hace falta más goles Sergio Gómez El segundo Pues mejor tío Si metes un segundo gol Para asegurar Perfecto Perfecto 0-2 al Atleti Esto ya me está gustando más Parece que ya estamos cogiendo El ritmo de competición No Ya llevamos aquí Alguna que otra victoria seguida El 0-5 yo creo que ha servido Para coger moral Y para ayudar En los partidos simulados Y claro De Jesús Que sube de media Claro Estamos motivados Estamos ahora con ganas Vamos al siguiente partido Solo en Olympique de Lyon Olympique de Lyon Que ha ganado la Lazio Y que Va a ser nuestro rival Por el primer puesto Puede ser Puede ser Puede ser También puede ser Que el Lyon Haya jugado en casa Y que después Cuando juegue la Lazio En casa Gane la Lazio Es posible Más o menos Está en el mismo nivel Más o menos Quizás el Lyon Un poco por encima Vamos a ver Vamos a ver Donde se ha jugado Ese partido Vale El Olympique de Lyon Ha jugado en casa No se quien será Nuestro rival Por el primer puesto Quizás hay una triple lucha Por los dos puestos De Champions Y acabamos nosotros Segundos Es posible Puede ser Puede ser Que acabemos segundos Es una posibilidad Bastante Bastante factible Creo que este jugador Lo voy a subir ya ¿No? Francisco Tavares Tiene ya 18 años Venga vamos a darte La oportunidad En el primer equipo Lleva ya bastante tiempo En el filial Solo Completamente solo El pobre Y Y hostia Que tiene 72 de media Ya ya sabes Tiene potencial De toda una joven promesa Es un potencial Que no está mal Es un potencial Que no está nada mal Lo vamos a poner excedible Y voy a apuntar Su potencial Por aquí Por algún lado Porque Después tendré Que mirarlo Vale Tiene potencial De toda una joven promesa Que es un potencial Entre 86 Y 90 Creo Vale Caído Vázquez Ha subido 89 de media Joder Casi nada Casi nada Y nadie lo quiere Y la cosa es que Nadie lo quiere Cedido Me parece Increíble Me parece Muy increíble Vamos contra el Lyon Vale Vamos contra el Olympique de Lyon En casa Evidentemente Este partido Pues No hace falta que diga Que hay que ganarlo Que si no lo ganamos Nos vamos a la mierda ¿Sabes? Creo que no hace falta decirlo ¿Verdad equipo? Igual un recordatorio No vendría mal Equipo Mira Hemos empatado antes Contra el Spartak fuera Quedan dos partidos más fuera Si no ganamos al Lyon Nos podemos olvidar De la Champions Equipo Jugadores de 92 91 90 de media Hola Este juego es una mierda Tío Este juego es una mierda Este juego es una mierda Tío ¿Cómo no ganamos al Lyon? ¿Pero cómo no ganamos al Lyon? ¿Estáis viendo al equipo? ¿Pero estáis viendo al equipo? Adiós a la Champions Decimos adiós a la Champions Adiós Voy a acabar jugando Un partido de fase de grupos De estas Champions Yo no me voy a quedar Fuera de la Champions Por partidos como este Yo entiendo que fuera no gane Porque está el factor casa No entiendo que en casa No gane el Lyon No entiendo que en casa Con este equipo No gana el Lyon No lo entiendo 93 88 92 91 89 92 91 93 92 92 Y 92 Son las medias De nuestros 11 jugadores titulares Porque no hemos ganado Al Olympique de Lyon Tenemos el mejor equipo del juego Y uno de los mejores de la historia Seguramente ¿Por qué no hemos ganado Al Olympique de Lyon? ¿Alguien me puede explicar esto? Es que no tiene sentido Si tengo que jugar un partido de Champions Para no quedar fuera Lo voy a jugar Si tengo que jugar un partido de Champions Para no quedar fuera Lo voy a jugar Porque es que no me sale de los huevos Tío No me sale de los huevos a mí Quedarme fuera de la Champions Porque empate a cero Contra el Lyon en casa Es que no tiene sentido Es que no tiene ningún sentido No No tiene sentido Un titi vendido Otro menos Estamos vendiendo Tío Por lo menos Algo es algo Tavares Al Porto No me gusta que se vaya al Porto Tío Preferiría un equipo de menos nivel Tío Lo voy a negociar Por si acaso Pero Preferiría otro equipo Bueno Granero y un titi Que se van ya tres pasados Tenemos a dos jugadores Que se van cedidos Así que bien Vale De momento Bien De momento bien De momento bien Con ese tema Con las Champions no Evidentemente Las Champions mal Bastante mal Jugamos contra la Sevilla Y después había un paro Internacional Pues nada Pues titulares Creo que están bien ¿No? Si creo que están bien ¿Ganarán la Sevilla O tampoco? Pregunto eh Pregunto porque no lo tengo claro ¿Ganarán la Sevilla? Estos jugadores Este equipo Igual no eh Marca Asensio ¿Era tan difícil Marcarle un gol Al León tío? Solo hacía falta un gol Con un gol Ya sumábamos Tres puntos tío ¿Era tan difícil? ¿En serio? ¿Es tan difícil Meterle un segundo gol Al Sevilla? Igual es que yo estoy Menospreciando A los otros equipos Pero ya me diréis Con este once Con este once Es que Menospreciamos A cualquiera Es que no hay ningún Equipo a nuestro nivel Tío Y no habiendo Ningún equipo A nuestro nivel No entiendo Como ganamos Solo 1-0 al Sevilla O como No ganamos A la Olimpí de León Vidal Parreo Vendido Otro jugador Que vendemos En fin Bueno A ver Por lo menos Estamos vendiendo ¿Vale? Aunque ya haya acabado El mercado Aunque esto ya Se aplique En enero Estamos vendiendo Jugadores Que es al final Lo importante Aquí en la fase De clasificación Esta Pues tampoco Es que estemos Demasiado bien Si hubiéramos Ganado a Chile En ese partido Que tampoco entiendo Por qué no se ganó Pues ahora mismo Estaríamos mejor Ahora mismo Estaríamos con 15 puntos En tercera posición Pero no Estamos con 13 Estamos cuartos Con 4 puntos De ventaja Sobre Chile Y queda Toda la segunda vuelta De esta fase De clasificación Bueno Queda el último partido De la primera vuelta Que va a ser este Contra Argentina Y después queda Toda la segunda vuelta Vamos a ver Que tenemos Porque este partido Contra Argentina Es fuera Y contra Uruguay También A ver Noviembre No Estamos en octubre Estamos en octubre Jugamos A ver Jugamos Fuera contra Argentina Y fuera también Contra Uruguay Pues vamos con los titulares A este partido Al siguiente Vamos a ver Cómo llegan Los jugadores Pero Es un parón Complicado Este Es un parón Bastante complicado Este Gol de Dybala Gol de Dybala Es un parón complicado Con dos partidos Fuera Es que Jugar fuera Es la muerte Pero es que Parece que ahora También jugar en casa Es más complicado Que nunca Es que parece ahora Que con el Madrid Con uno de los mejores Equipos de la historia Es complicado Es muy complicado Ganar en casa No hemos ganado El Lyon Por ejemplo Ha empatado Malcom Y el empate Bueno pues El empate No termina de ser malo No es malo No es malo He parado Para hacer el entrenamiento Pero es que No hace caso Tabare Se va cedido Aloporto Bueno 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 Sí Bueno Tendremos que aceptarlo No nos queda otra Chile sigue a cuatro Chile es La que marca ahí El límite Bueno Los cuatro Aquí en Las sudamericanas Las eliminatorias Se clasifican Los cuatro primeros De forma directa Y el quinto Juega un eliminatorio Contra El campeón de Oceanía Pero no sé Si aquí en el juego Será así No sé si aquí en el juego El quinto también juega Contra el mejor de Oceanía O directamente El quinto también Se clasifica de forma directa Es posible que se clasifique De forma directa Porque esto es el FIFA Y entre van selecciones Hay cosas bien estas Y hay cosas que no Las selecciones que hay En los mundiales Muchas veces no tienen sentido Las selecciones que hay En las confederaciones No tienen sentido Entonces es Es complicado el tema Ganamos 2-3 a Uruguay Ganamos 2-3 a Uruguay Con doblete de Malcom Y un gol de Arthur Mis jugadores Gabriel Jesús Y Vinicius Pues no han aparecido No han aparecido Tío No sé No sé Parecía que estábamos bien Tío Parecía que después Del partido contra Girona Habíamos empezado a remontar Ahí un poco Ya empezábamos a ganar Los partidos bien Y ahora de repente Ha vuelto a llegar Ese partido del Lyon Y nos hemos ido a la mierda Es que Ese partido Nos manda a la mierda Es que ese partido Nos obliga a ganar fuera Algún partido O más de uno Y eso no va a ser fácil Llevo 32 minutos grabados Me acabo de dar cuenta La verdad Pues vamos a Dejarlo por aquí Bueno vamos a llegar Al día del Leganés A ver si una oferta O algo No mira No llegan ya más ofertas Yo creo que ya Hasta que no llegue Noviembre, diciembre Ya empiezan a llegar Ofertas para el mercado de invierno Yo creo que hasta ese momento Ya no va a llegar nada Así que nada Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Estoy ya Que no se ni lo que digo De verdad Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!